pero yo que pasa familia bienvenidos un día más al canal de con el que está el presentándose vuestro chico mike un nuevo vídeo y como no como cada mes toca vídeo de lanzamientos familia la primera mitad del mes y luego sobre el 15 14 subiré la segunda mitad del mes así estaremos más actualizado con las fechas porque a veces resulta que hay variaciones hay retrasos con luego ciertos lanzamientos de acuerdo familia dicho esto recordaros que si sois nuevos en el canal a que estáis esperando suscribiros que subimos vídeos constantemente recordaros como estoy diciendo últimamente como estamos ya en época de navidad si pensáis hacer vuestras compras para los regalos y pensáis hacer alguna de esas compras online lo mejor que podéis hacer es ir pillando ya vuestras cosas porque luego se vienen retrasos con los envíos de acuerdo y nadie quiere recibir sus regalos tarde si sois nuevos en el canal y le echáis el ojo a los sneaker reviews que os dejo por aquí normalmente en la descripción os dejaré también el link para que podáis copiar para que podáis comprar el modelo de la zapatilla que estéis viendo el sneaker review así os lo mandarán directamente a casa familia dicho esto que sepáis también que os dejo por aquí me instarán para que me sigáis y sepáis cuando sacamos nuevo vídeo suba alguna foto y también se vienen muchos sorteos así que familia ya sabéis a darle todo vuestro apoyo al instagram y empezamos con el vídeo de hoy bueno familia antes de empezar con diciembre vamos a echarle un ojo a lo que se viene y es que este mismo 30 de noviembre tenemos una jordan 1 high hoy llamada black metallic gold ahí la estaréis viendo me ha gustado he visto fotos de la zapatilla se ve muy clean es muy elegante tal vez el problema sea el patent leather que normalmente no suele ser tan cómodo como cuando es piel entonces eso también me echa un poquito para atrás pero está claro que será sell out al ser una jordan 1 high últimamente todo el mundo está loco por las jordan el precio de salida serán unos 160 euros 170 dólares y como siempre familia dejadme en los comentarios saber a por qué par vais este mes de navidad otro de los motivos por los que tal vez no pillo este par es porque también tengo este jordan 1 black history month que nos venía todo negro no es patent leather es una piel muy buena eso sí y nos viene con el sus en dorado y además podemos quitarlo y se convierte en una jordan 1 totalmente negra al igual que esto también pasamos al 1 de diciembre y nos encontramos con una jordan 1 high zoom woman comfort summit white ahí estaréis viendo la imagen como dice el nombre será una edición para woman se trata de una jordan 1 zoom recordaros que es una versión actualizada de la jordan 1 en la cual encontramos una cámara de zoom para que la zapatilla sea mucho más cómoda el color me parece bien creo que los materiales van a ser suede así que chicas dejadme en los comentarios a ver si os ha gustado este color de jordan 1 zoom es un color bastante clean y que puede funcionar bastante bien para este invierno familia atentos y atentas también porque se viene otra jordan 1 ese mismo día 1 de diciembre esta vez será una low una jordan 1 low también será una versión para woman llamada black white y red pero yo creo que este color servirá si hay tallas grandes los chicos también se la pierdan ahí podéis ver la imagen rojo blanco negro no podéis ir mal con esa combinación de acuerdo así que ya sabéis yo creo que voy a pasar de esta versión dejadme los comentarios si también os ha gustado esta versión como he dicho no puedes ir mal con esta combinación de colores no es una combinación que sea oficial clásica o sea no sé no es una combinación hoy pero no está mal no está mal precio de salida serán unos 90 euros 90 dólares familia este mismo 1 de diciembre tenemos también el lanzamiento de unas nike air force one low life together play together ahí estaréis viendo la imagen es una edición especial el precio serán unos 100 dólares 100 euros supongo no estoy seguro si saldrán por aquí en europa pero bueno al menos estáis avisados todos esos seguidores que me seguís desde eeuu un saludo familia ya me diréis qué opináis de la zapatilla no está mal y para este 2 de diciembre nos encontramos con una nueva versión de air max 720 ahí estaréis viendo la imagen nike air max zephyr green abyss tienen algunos detalles en la suela que creo que cambian sí y también el áper sobre todo el cambio lo encontramos en el áper un estilo futurista ya sabéis esta cámara de aire pues se ha hecho famosa sobre todo por lo grande que es lo gruesa que es a veces me ha gustado y otras veces me ha echado bastante para atrás dejarme saber qué opináis de las 720 en general yo he sido siempre mucho más fan de las vapor max eso sí pero esta zapatilla también está bastante cómoda probarla claro que la he probado tenéis hasta también vídeo reviews en el canal como he dicho familia por si queréis saber más información sobre los modelos de 720 y este modelo saldrá sobre los 180 dólares 180 euros familia 2 de diciembre y como no pasamos al 3 de diciembre y esta zapa así que creo que va a hacer mucho ruido ya sabéis familia que dan lo está petando este año no paro de decirlo en todos los vídeos se trata de las nike tan high woman también versión woman varsity por por ahí estaréis viendo la imagen un color muy clean se trataría de lo que sería una versión de court por porque vimos en la jordan 1 pero esta vez en una tank high supongo que los materiales serán premium ya que últimamente las dan que están utilizando muy buenos materiales de buena calidad y supongo que se sacan tallas grandes también todo el mundo irá a por este modelo déjame en los comentarios saber si vas a por este modelo de dan que está muy chulo eso sí me gusta también la suela que nos viene en un lila translúcido y también a destacar que la parte interior por lo que veo aquí parece ser que vendrá en satin se va a tratar de un adam con muchos detalles eso me gusta y también los leyes es también parece que son brillantes así que serán una versión satin en leyes precio salida 120 dólares 120 euros familia también a destacar este mismo 3 de diciembre esta vez hablamos de adidas tenemos dos modelos de adidas gasel tenemos adidas gasel camo ahí está diciendo de imagen que no me ilusiona mucho pero supongo que será una versión especial 150 dólares de salida y luego también tendremos las adidas gasel chita que tanto camo como chita se trata de una colaboración con la marca no a muy buena calidad dejarme saber si vais a por ella lo que a mí me parece que 150 dólares son bastante es bastante para una zapatilla que ok tiene historia pero la suela da mucho que desear es una sola muy planeta y pero bueno el precio también se lo lleva por la colaboración este 4 de diciembre pues tendremos las air jordan 8 woman burgundy ahí estaréis viendo la imagen sobre todo colores blancos grises no sé si acabará llamando también mucho la atención de las chicas últimamente no ha hecho mucho ruido tampoco jordan 8 190 dólares de salida familia y este mismo 4 de diciembre también tendremos una lebrón 18 ahí estaréis viendo la imagen será una versión bret casi todas las zapatillas era en negro suela blanca y la parte interna de la cámara de aire será lo que tenga lo que presente los colores en rojo por lo que veo aquí luego pequeños detalles del sushi en blanco y bueno ya me diréis vosotros qué opináis de este nuevo lanzamiento 200 dólares de salida de estas lebrón 18 familia y atentos familia que este 4 de diciembre un lanzamiento muy importante para todo el mundo apuntaros lo bien de acuerdo sobre todo la gente de europa porque al parecer al parecer la gente de eeuu vais a recibirlas el 8 de diciembre de acuerdo este 4 de diciembre ya lo ha anunciado sneakers salen las jordan 1 hay por jay balvin una colaboración que estoy seguro que va a hacer historia tanto como las jordan 1 of white como las travis scott como las fragment ahora mismo se viene las jordan 1 jay balvin tal vez muy coloridas para unos pero para otros pero para otros debe ser su grail a mí no me desagrada está chula me ha gustado es bastante atrevida pero este modelo me atrevería a llevarla sobre todo en verano y yo siendo un fan de las jordan 1 pues me encantaría que tuviese la suerte de que me tocaran 200 dólares de salida aquí en españa saldrán sobre los 190 euros familia jordan 1 por jay balvin muchos detalles en la parte del talón podremos cambiarle hasta el logo del jordan y ponerle el logo de jay balvin porque nos vendrá con un velcrito hay pequeño muy chula está brutal en una de las zapatillas tenemos en la lengüeta el jackman y en el otro lado pues tenemos en la lengüeta el logo de jay balvin pasamos al 5 y nos encontramos con el lanzamiento de unas jordan 9 jordan 9 black university blue de este modelo de las 9 el único colorway que me gusta es el original el que vino el que presentó michael jordan en space jam la gente no es muy fan de las 9 disculpad si hay algún pan por ahí pero no hacen mucho ruido las 9 y este colorway pues a mí no me ilusiona mucho ahí estaréis viendo la imagen 190 dólares 190 euros familia decirme qué opináis de esta versión que se viene de 5 de diciembre luego este 5 de diciembre también tenemos el lanzamiento de unas jordan 4 sashiko estaréis viendo la imagen jordan 4 está haciendo bastante ruido eso sí hace poco hice un vídeo sobre las jordan 4 union que lo están dejando por aquí arriba para que le echéis un ojo por si queréis verlo después de ver este vídeo y también el vídeo anterior pues se trata de las jordan 4 fire red también lo tendréis ahora mismo por aquí arriba para que le echéis el ojo que le estáis dando mucho apoyo familia muchas gracias bueno hablemos de esta zapatilla tiene detalles si parece que está hecha como en jean que lo último que hemos visto así en jean al menos que yo recuerde se trata de las levis el par en sí tiene toques diferentes en cada una de las zapatillas y también tiene un bar sobre todo a navidad se ve ahí el decorado ya estaréis viendo familia así que la zapatilla va a ir muy bien también para estas fechas no solamente para usarla un día así de cachondeo en casita con todos los familiares sino porque creo que te va a mantener el pie bastante calentito porque veo ahí el interior de la zapatilla y vais a estar bien protegidos 220 dólares de salida supongo que 220 euros familia esta versión pues al ser una versión especial supongo que es por eso que sube un poquito más el precio y bueno luego atentos también que este 5 de diciembre al parecer tenemos el lanzamiento de unas nike dank sb low llamadas habibi y ahí estaréis viendo la imagen también tiene un flow navideño no lo vamos a negar todo el mundo va a ir a por ella lo más seguro como he dicho está todo el mundo a fuego con las nike dank así que también dejadme en los comentarios saber si os están gustando estas dank o si pensáis ir a por otro modelo de dan que que se viene en familia al parecer es una colaboración con frame skate este 5 de diciembre también tenemos el lanzamiento de unas nike dank low ahí estaréis viendo la imagen me ha gustado esta low va a venir con buena calidad y bueno podéis ver ahí ese color wii me recuerda mucho a los lanzamientos de air force que saca nike en navidad y que mucha gente compra así que ahora mismo con el hype que tienen las tan todo el mundo también irá a por estas zapatillas 100 dólares de salida en euros familia ya sabéis a dejar en los comentarios si os ha gustado este par y pasamos al 7 y tenemos unas versiones así también navideñas llamadas nordic se trata de una air force one high una air max 90 y también unas nike blazer mid 77 ahí están las están haciendo la imagen más o menos los precios serán sobre la air force 120 la air max 140 y la blazer unos 90 o unos 110 euros también aquí me sale otro precio así que sobre esos precios sobre los 100 120 familia tanto dólares como euros y atentos atentos que se viene un zapatillón un zapatillón se viene este día 9 de diciembre todo el mundo atentos todo el mundo apuntaros no hace falta ni que me contestéis las preguntas de las dan que se vienen porque yo sé que vais a por estas dan se trata de se trata de las nike dan height sp varsity maze brutales ahí estaréis viendo la imagen o sea ya en la imagen se ve la calidad de la piel no puedes ir mal con una zapatilla así amarillo y negro que chulas se vienen muchos lanzamientos para esta navidad familia 120 dólares de salida dejarme saber que opináis de este par decirme ahí mojaros 9 de diciembre apuntároslo las nike dan height varsity maze familia brutales y pasamos al 11 de diciembre y nos encontramos con otra tan esta vez nike tan colabora con ambush ahí estaréis viendo las imágenes han reconstruido la zapa de acuerdo nos encontramos con un sus que sobresale de la zapatilla tiene bastantes diferencias con una tank habitual creo que la parte de el tobillo es un poco más alta y en la lengüeta nos encontramos la marca ambush con el sus encima aparte de eso también encontramos la parte del talón ahí podéis ver parece una zapatilla batman eso y bueno pues la zapatilla vendrá con muchos detalles 120 dólares de salida una colaboración que estoy seguro que mucha gente irá por ella y la reventa será alta dejarme saber en los comentarios que modelos gusta más el rosa o el color negro con blanco familia y pasamos a este 12 de diciembre y sale un zapatillón que me ha gustado los detalles eso sí se trata de las el jordan 11 jubile esta zapatilla la sacan por el 25 aniversario de las míticas legendarias jordan 11 por lo que veo aquí la han sacado tal y como la diseñaron y tenemos esos detalles en la parte de los aguantes de los lasers donde podemos leer jordan aparte que ya me lo encontramos en un toque metálico está muy chula esta vez creo que pasaré de este modelo porque resulta que ya tengo bastantes jordan 11 las space jam las brett 72 10 y por eso sinceramente para mí esto ya es un paz aunque la zapatilla presenta unos detalles increíbles 220 dólares de salida 220 euros familia y en este mismo día 12 tenemos también el lanzamiento de la sakai por nike vaporwafle bill and red neptune green ahí estaréis viendo la imagen y también el mismo modelo esta vez en el color way tour yellow sinceramente familia no me gusta nada este esta nueva colaboración con sakai 180 dólares de salida ya me diréis si vais a por ella a mí no no me ilusiona para nada y bueno familia llegamos al 15 de diciembre tenemos el lanzamiento de unas nike airy 7 black university red la combinación entre rojo y negro tampoco falla está muy chula la zapatilla precios serán unos 130 dólares dejarme en los comentarios si vais a por ella para mí será un paz esta zapatilla para admitir que está muy chula de acuerdo familia 130 dólares 130 euros 15 de diciembre bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy recordar que si os ha gustado el vídeo darle ahí al like todo vuestro apoyo y que sepáis que tenéis muchos más es ni que reviews eventos lanzamientos todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción y que en cada uno de los sneakers reviews que podáis ver aquí mismo podréis encontrar en la descripción el link para que podáis copiar cualquiera de esos pares os dejo aquí mi instagram para que me sigáis y sepáis cuando sacamos un nuevo vídeo y recordar que si me he dejado algún par que opináis que es importante saber la fecha pues dejármelo en los comentarios para que lo sepamos toda la familia de chronic style dicho de esto familia vuestro tito mike se despide hasta el próximo vídeo peace